Música Me retiré en enero del 2000, vine de Japón y empecé con el golf y desde entonces ha habido un periodo de, en esos primeros tres años que jugué mucho también tomé clases y bueno, me cogió esa fiebre que creo que coge a todos Es el único deporte que consigue abstraerme completamente de lo que hago es decir, soy capaz de, cuando estoy jugando a golf, pensar solo en la bolita y dónde tiene que ir, cómo le hago, cómo hago el movimiento y me olvido de todo el trabajo que tengo en el Barça Es un deporte que es compatible con el fútbol es decir, todos los demás los hacen incompatibles no por el esfuerzo que requieren y quizás por movimientos bruscos pero este, ser un movimiento rítmico, se habla mucho del tema de la espada pero yo creo que si el movimiento es rítmico que es como tiene que hacerse el swing pues entonces yo creo que es compatible entonces es un deporte que los jugadores de fútbol lo pueden hacer entonces ves, ves jugadores que, cada vez ves más jugadores que se enganchan a este deporte Es muy sano, caminas, cada vez cuando vas entrando en edad y lo castigado que vienes del fútbol, pues cada vez tienes más problemas de hacer deporte yo he jugado, me gusta el tenis, me gusta el pádel el fútbol me encantaba, pero ya me rompí dos o tres veces muscular las lesiones musculares que ya no vuelvo a jugar, ya no lo disfruto entonces es un deporte en el que, pues todavía no nos queda tiempo para disfrutarlo Las maderas, las maderas, me encanta, bueno, quizás es el tema de la distancia cuando haces un buen golpe de madera y ves la distancia que haces y va recta y va al sitio, pues imagínate que es una vez cada mil pero bueno, esa vez es muy agradecido este deporte por la dificultad que tiene Que pueda jugar muchísimo a golf, que me encanta eso quiere decir que las cosas van muy bien en el fútbol que el equipo va muy bien, que todo el mundo está muy relajado y que a la gente no le importa que de vez en cuando juegues a golf pues eso sucede, cuando la cosa va bien, pues bueno, cuando va mal hasta incluso les parece mal que juegues a golf pero por eso digo, cuanto más juegos, mejor ir al Barça